Los Chipos de América 2017 Espero ir a gozar El Bruno en 3 Desde los Espuyos Chisco Caguando a Recos Caguando a Recos Desde Ecuador yo vengo, solo por el carnaval Hacia Estados Unidos para cantar carnaval Ecuador cantando, mi guamita gozando Todo el mundo cantando, solo por el carnaval Ecuador cantando, mi guamita gozando Todo el mundo cantando, solo por el carnaval Lucharé, lucharé Para seguir adelante Con mis sueños lucharé Con mis propias canciones Carnavalito llegó Para el pueblo querido Vino a mi chiste trago Para cantar carnaval Todos vamos cantando Todos vamos bailando Solo por el carnaval Que bonito es carnaval Y con esta canción Quiero saludar Para los grupos Águilas de América Me saluda Los chicos de América Con cariño para ustedes Escúchalo Desde Ecuador Yo vengo solo por el carnaval, hacia todos unidos para cantar carnaval Ecuador cantando, mi guamita gozando, todo el mundo cantando solo por el carnaval Ecuador cantando, mi guamita gozando, todo el mundo cantando, que bonito es carnaval Lucharé, lucharé, para seguir adelante, con mis sueños lucharé, con mis propias canciones Carnaval grito llego, para el pueblo querido, brinda mi chicha y trago, para cantar carnaval Vamos todos cantando, vamos todos bailando, solo por el carnaval, que bonito es carnaval Y con esta canción, quiero saludar, a toda mi gente bonita, allá se inclua Luchetti Para los ecuatorianos, reincidente, aquí en los Estados Unidos Echistro, de los mejores anuales Echistro, de los mejores anuales Escuchad Increíble de los maestros ¡Suscríbete al canal!